con ocasión de su participación en la DonostiCAP durante estos días. Conocimos el trabajo que desarrollan, conocimos su labor, conocimos la difusión que realizan para sensibilizarnos, no solo en su país en Bolivia, sino sensibilizar en todo el mundo sobre el mal de Chagas. Nos fue presentada la iniciativa en esta casa y la verdad es que la acogimos con ilusión. Espero que estén pasando, que pasen, que disfruten estos días aquí en el País Vasco, centradas en una ciudad que, como ya han podido ver, es una ciudad fantástica y maravillosa, como es la ciudad de Donosti a San Sebastián. El Gobierno Vasco, probablemente lo conozcan y si no se lo señalo, el Gobierno Vasco representa al País Vasco. El País Vasco es una región autónoma dentro de España. España está dividida en 17 regiones que gozan de distintos grados de autonomía. El País Vasco es probablemente la región que goza de una mayor autonomía, desde luego dentro de España y también dentro de Europa. Las instituciones del País Vasco, como las de cualquier país, gozan de Gobierno. Esta es la sede de su presidencia. El presidente del Gobierno Vasco, el Lendakari, le decimos nosotros, es Pachi López. Y, junto con el Gobierno Vasco y su Lendakari, existe también el Parlamento Vasco, donde se debaten, como en cualquier país, las leyes y, además, el Parlamento realiza la función de control del Gobierno. Dentro de la política exterior del Gobierno Vasco que yo represento, tenemos una mirada muy especial hacia América Latina. Una mirada que deriva de la propia historia del País Vasco, que deriva también de esa cercanía y esa sensibilidad que tenemos hacia todo lo relacionado con América Latina. Y, desde luego, tenemos un cariño y un afecto especialísimo hacia su país, hacia Bolivia. En ese sentido, no solo su visita es para participar en un torneo, sino, junto a ello, esa visita también debe de servir para establecer lazos entre el País Vasco y Bolivia. Debe de servir para estrechar la relación entre las personas y debe de servir también para abrirnos la puerta a establecer una relación institucional con Bolivia y con sus instituciones. Dentro de la dinámica y la política exterior del Gobierno Vasco, tenemos un apartado muy importante destinado a la cooperación al desarrollo. Dentro de esas líneas de la cooperación al desarrollo, destaca todo lo que tiene que ver con la potenciación del papel de la mujer en cualquier lugar del mundo. En línea con lo que se está aquí trabajando en el País Vasco y en línea también con una proyección que se quiere dar al Instituto Vasco de la Mujer, cuya directora, María Silvestre, se encuentra aquí junto a mí. Por ello, aunamos en esa relación con Bolivia la parte política, la parte institucional, que es la que mejor puedo representar. Aunamos el papel de nuestro Instituto Vasco de la Mujer, que se llama EMACUNDE, y aunamos también una tercera pata, que es la de cooperación al desarrollo. Yo termino, no les quiero yo cansar más. Decirles que es una auténtica satisfacción. Estamos orgullosísimos que hayan podido venir aquí, venido al País Vasco. Desde luego, el trabajo que se ha hecho desde aquí por parte de todos los que han posibilitado su visita es también un trabajo de primer nivel y lo quiero agradecer personalmente. Y desearles una magnífica instancia, que participen en la DonostiCup, que metan muchos goles, que ganen y que representen a su país. Y con el orgullo que me muestran cuando los veo con esas banderas en la mano. Muchas gracias a todas. Y le voy a pasar la palabra a María Silvestre, directora del Instituto Vasco de la Mujer, EMACUNDE. Egunón, buenos días. Yo en nombre de MACUNDE, que es el Instituto Vasco de la Mujer del Gobierno Vasco, en primer lugar quiero darles la bienvenida y quiero también agradecer a todas las personas que han trabajado y se han esforzado por hacer posible no solo su participación en la DonostiCup, sino que estén hoy también aquí en esta recepción que se les hace en presidencia del Gobierno Vasco. Y en concreto a MOMIN, al Movimiento de Mujeres Indígenas, y sobre todo a la persona que tengo aquí a mi izquierda, a Pilar Mateo, cuyo trabajo, cuyo esfuerzo, tanto en el ámbito de la investigación para erradicar el mal de Chacas, como por el trabajo a nivel social que está haciendo en países como Bolivia. Y un claro ejemplo es la construcción de equipos de fútbol de mujeres, cuya representación hoy son ustedes, que están aquí hoy en la DonostiCup. Es decir, ¿qué valor tiene que haya equipos de mujeres en un país como Bolivia y sobre todo de mujeres indígenas? Pues tiene muchísimo valor. Desde Macunde hemos reflexionado muchas veces en la importancia del deporte, en la importancia del ejercicio físico realizado por mujeres. Es decir, no se trata solo de una cuestión de salud, una cuestión de divertimento, una cuestión de ocio. Se trata también de una forma de empoderar a las mujeres, de hacerlas visibles, de romper los estereotipos, de que conozcamos lo que supone ser mujer indígena en Bolivia, alejado de estereotipos que las vinculan a modelos o a ideas preconcebidas de lo que supone ser una mujer indígena en Bolivia. Es decir, participar en un equipo de fútbol, jugar. El venir aquí hoy a Donosti y a participar en la DonostiCup nos ayuda a verlas de otra manera. No solo las vemos hoy y las va a ver todo el País Vasco, sino que las vamos a ver de otra manera. Vamos a valorar el esfuerzo que están haciendo. Vamos a conocer y estamos conociendo la realidad de la que vienen sus entornos de pobreza, de marginación muchas veces, de discriminación por ser mujeres, por ser indígenas, por ser mujeres pobres. Y vamos a pensar en ello, sobre todo desde el Gobierno Vasco y desde las instituciones que representamos, tanto lo que es la Secretaría de Acción Exterior como la Agencia de Cooperación al Desarrollo, como el propio Instituto Vasco de la Mujer. Con esta recepción lo único que queremos poner de manifiesto es nuestro apoyo, ayudarles a ser más visibles, ayudarles en su reivindicación, ayudar también a MOMEN y al trabajo que está realizando Pilar Mateo para prevenir y trabajar en la mejora de sus vidas, de su salud y de sus entornos. Yo también les deseo muchísima suerte en la Donosti Cap. Sé que han empezado ganando 6-0, que están clasificadas, con lo cual están muy bien situadas de cara al partido de mañana. Van a dejar en muy buen lugar su país, un país precioso, que yo tuve la ocasión de visitar el año pasado en un viaje breve institucional, pero conocí la paz, conocí Santa Cruz. Conocí a muchas mujeres indígenas que están ahora en el Parlamento de Bolivia y lo que es la reivindicación de la autonomía indígena en su país. Tuvimos el gusto de conocer a la que ahora es ministra de las Culturas en el Gobierno boliviano. Y a raíz del viaje y de conocer a las mujeres en Bolivia, también hay un lazo, un lazo de corazón a corazón con el país y con la realidad que ustedes representan. Sin más, la bienvenida, la acogida y desearles muchísima suerte. Y le cedo la palabra a Pilar Mateo, a la mujer a la que yo creo que reconozco y admiro profundamente. Pilar, Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario general, directora general de Macunde, queridas amigas, queridas compañeras del movimiento. Para mí, pues, agradecer por muchos motivos y emocionada por otros muchos más, porque soy indígena española, soy indígena originaria de estas tierras. Mi madre es de Estella, mi familia toda es de Lodosa y de Tierra Estella y tengo mucha familia aquí en Vitoria, porque yo procedo de una familia donde mi padre, que también era cercano, era aragonés, fue una persona, después de la guerra civil, un hombre, niño, pobre, como la mayoría de la gente que era de este país, que tuvo que emigrar. Y la familia de mi abuelo, al que quise muchísimo, se dividieron en dos partes. Unos se quedaron en Navarra y otros se tuvieron que venir en Vitoria, porque la guerra los dividió, el hambre los dividió. Y eran inmigrantes, pero eran todos de esta tierra. Y que pasan los años y sentirme tan unida y el apoyo que he tenido por parte del País Vasco, pues, estoy muy agradecida, muy agradecida. El movimiento de mujeres indígenas nace por la necesidad de sentirnos todas mujeres, de sentirnos todas indígenas y de conocernos y ser de tú a tú. A veces nos caracteriza, como yo me fui en el año 98 como científica, nos caracteriza la prepotencia de pensar que lo tenemos todo en Occidente y que nos vamos a salvar del mundo. Y de repente, hoy estoy aquí y mi vida le da sentido vosotras. O sea, es más importante lo que he aprendido, lo que aprendo cada día de todas vosotras, que lo que yo he podido seguramente aportaros desde el punto de vista de la ciencia. Como decía la directora, ser mujer, ser indígena y pobre es la triple consecuencia que nos está pasando a la mayoría de las mujeres. El movimiento de mujeres indígenas, que nace ya hace seis años, nace con esa idea. Yo recuerdo que me estaban haciendo un homenaje porque se había en las Cortes Valencianas, por unanimidad de los partidos políticos, me hicieron un homenaje el día coincidiendo con la mujer trabajadora. Y yo acabo de llegar de México, que también trabajo mucho con las mujeres purépechas del estado de Michoacán. Y yo llegué diciendo que yo era indígena y me preguntaban qué por qué, en un programa de radio nacional. Y yo les decía que era indígena porque los españoles, cuando iban buscando las indias, no existía América, eran las indias, se encontraron un territorio y habían unas personas que los indígenas, la palabra indígena es un invento español que significa originarios de un sitio, se encontraron allí unas personas y dijeron esos son los indígenas, pero si no hubieran encontrado a nadie hubieran seguido dando la vuelta y hubieran llegado a la albufera de Valencia, donde nací yo, en Valencia, y la indígena sería yo. Entonces dijimos que por qué no éramos todos indígenas. Aprovechando ese acto, un grupo de mujeres, unas 40 mujeres, se unieron para celebrar ese momento de que me habían dado un homenaje y decidieron crear el movimiento de mujeres indígenas. Yo me acuerdo que les dije hay que pedir primero la opinión de las que hasta ahora han tenido el monopolio de llamarse indígenas. Y hablé con una mujer purépecha, Lupita Hernández, que ha sido candidata al premio Nobel de la Paz, Mil Mujeres para la Paz. Hablé con una mujer guaraní y hablé con una mujer cuna que también trabajaba con ellas en Panamá. Y mis sorpresas que me dijeron que no solamente lo veían bien, sino que importante que mujeres como nosotras nos declarásemos indígenas, porque la discriminación es mayor, es triple por ser mujer. Y desde ese momento empezamos a crecer con muchas dificultades. Yo me acuerdo que en el 2006 estaba ya en Camiri y parecíamos unas predicadoras, un grupo de amigas que vinieron a apoyarme, porque íbamos hablando, ¿os acordáis? En Bollú, en el 2006, haciendo fotos a todas en Camiri, Margot, nuestra directora, otra líder, Barbarita, Fátima, que también está, nuestra primera médica guaraní. Y nadie nos creía, nadie nos creía, porque yo les decía que no llevaba recursos para hacer proyectos, llevábamos ilusión y ganas de movernos y hacer cosas. Yo me dedico realmente al tema del mal de Chagas, como científica, pero el mal de Chagas esconde pobreza, esconde hambre, esconde muchas cosas que esconde la mayoría de las enfermedades y que había que aflorar. Pero no se puede aflorar con proyectos científicos, con publicaciones, se tiene que aprobar y se tiene que sacar adelante con nosotras, con las mujeres, porque la mayoría son mujeres, familias monoparentales, abandonadas, muchas violadas y era muy difícil porque me acuerdo cuando llegué la primera vez a pintar de esperanza en el Chaco, no tenía carreteras para llegar, no tenía paredes para pintar y tenía falta de ilusión. Y así empezó el movimiento, empezamos todas a movernos y por dónde empezábamos si había que hacerlo todo. Pues empezamos creando una escuela de hostelería sin tener recursos, empezamos a crear, ha ido creciendo mucho, pero mi sorpresa era que un día estaba Barbarita en su barrio jugando con un trapo y me dijo que le gustaba el fútbol y pensé, bueno, pues vamos a crear y creamos el primer campeonato que se llamó el de la doctorita y empezó a creer, a seguir el, empezamos a crear los equipos de fútbol. Se enteraron de una televisión de Canal 4, el programa de Fibre Maldini y vinimos a hacer un reportaje y empezamos a salir por los medios. Ya tenemos 25 equipos de fútbol, ha cambiado los roles porque ahora son ellas las importantes, las que van a ver, las que los niños, todos son mujeres madres, es fundamental que nuestros equipos sean mujeres madres y hace dos años que hoy, aprovechando también que está el director de UNICEF de Álava, nos estaban dando el premio en medio ambiente y en ciencias UNICEF internacional a mí y en deporte al Donosti Cup y estando con Iñigo, Iñigo Olaizola, le digo la verdad es que esto de los premios está muy bien pero ya no sé dónde meterlo porque no nos dan nunca premios económicos y solo son estatuas y el último que me acaban de dar fue precisamente a una persona a la que aprecio mucho desde ese día el ministro en aquel momento Alonso del premio Estadino de Defensa que era un Cervantes que claro, hasta ahora solo se le habían dado a hombres y pesaba muchísimo y saco en todas las fotografías pasándonos el premio porque no podía con él. Yo le dije realmente el premio importante es que las mujeres vengan a jugar y bueno y se pudo hacer después de dos años y tuvimos la suerte de que una persona que que en Bolivia la quieren muchísimo yo no sé si es políticamente correcto decir que en Bolivia es más que Dios pero que es verdad que es el profesor Sabir Azcar Gorta le habían leído el libro de de mi vida que habían escrito de El vampiro de los pobres y se le propone el poder ser nuestro entrenador y y hace poco gente nos decía en Bolivia cómo podía ser que un hombre que valía tanto dinero estuviera con nosotras y le dijimos que sí pero que es verdad que vale mucho dinero pero lo que vale mucho dinero porque no tiene precio no es lo que él sabe con la cabeza y con los pies sino con su corazón lo declaramos nuestro entrenador de sueños y además lo más importante es que vinimos aquí sabiendo que íbamos a ganar porque ya hemos ganado porque habíamos ganado allí cuando estábamos allí era una selección de mujeres de muchos sitios Bolluive Charagua Inbochi Urundaiti Isoso la de Isoso que no que está ahí Luisa GKK Gran Capipendi Carabacho Eiti y no se conocían entre ellas se han conocido ahora porque es de la selección de casi 25 equipos de fútbol que tenemos ya y cuando empezamos a juntarlas para entrenarlas pues ya sabíamos todas que íbamos a ganar y que nuestros goles los empezamos a meter allí porque nunca nos invitan a las invisibles ni siquiera llevamos 12 años yo trabajando allí ha llegado una organización no gubernamental porque es difícil trabajar en la zona de la selva porque es complicado porque no te financian proyectos si no tienes experiencia y a veces la experiencia si estás en la zona invisible claro como no se visibiliza son donde están las enfermedades donde está realmente el hambre donde no hay ni un hotel para quedarse y teníamos que visibilizar y ganar el gran premio que hemos ganado que representamos a millones de mujeres que quieren decir aquí estamos estamos jugando ya hemos ganado y a partir de ahora no nos van a callar lo más importante ya ha pasado solamente darle las gracias lo que sí que es cierto que no pensábamos que íbamos a meter 6 goles el primer día y ha sido ha sido lo importante pero chicas ganar ya hemos ganado de aquí ya no nos para nadie tenemos el compromiso del gobierno vasco y de una mujer que me ha dicho que de parte ya nos conoce porque ha visitado Bolivia y que es mujer indígena vasca tenemos también a nuestras representantes indígenas del momín que se han apuntado y que están y el otro día desfilaron con nosotras con el traje guaraní así que solamente darle las gracias no hacemos nada más que empezar representamos a las que nunca participan a las que nunca llevan a ningún sitio a las que no nos financian nada porque nos ha sido costoso cuanto más grande era la empresa que llamamos la puerta Sabir y yo más grande era el tortazo cuando lo hemos conseguido todos nos mandábamos correos que decíamos gol 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 y cuando no decíamos una palabrota que no puedo reproducir otro más pero lo hemos conseguido porque ninguna tenía papeles ni pasaportes ni carnet de identidad ni nada y todos decían que no íbamos a conseguir y lo hemos superado enhorabuenas a todas vosotras y solamente despedirme en guaraní idioma al que quiero mucho también muy parecido al vasco tiene algunas palabras vascas pepo amatentaraeta burubitsaeta querén penchea yerobe pecuitepeai y asurupai y asurupai bueno gracias gracias Pilar fuera de protocolo dos cosas me gustaría por un lado voy a invitar a subir a Piedad Martínez que trabaja en la agencia vasca de cooperación la directora Marta Ares no está pero tiene unas palabras preparadas dichas desde el corazón y desde una mujer que se dedica a la cooperación y después me gustaría poneros en un compromiso y es que alguien barbarita quien sea pues de vosotras cerrara este acto así que Piedad te dejo que que los micrófonos bueno buenos días a todas y a todos lo primero trasladaros un afectuoso saludo de la directora de la agencia vasca de cooperación Marta Ares Bodoy porque no puede estar en este encuentro por encontrarse de viaje institucional en Palestina desde la agencia vasca de cooperación os animamos a disfrutar del fútbol y aprovechar esta iniciativa de la Donosti Cup para conocer nuevas realidades en un marco incomparable como lo es la ciudad de San Sebastián iniciativa que el movimiento de mujeres indígenas del mundo organiza con el único fin de integrar a las mujeres en el entorno del fútbol por ello hoy más que nunca desde la agencia vasca de cooperación al desarrollo os animamos a todas y cada una de vosotras a seguir luchando por vuestros fines que coinciden con los que trabajamos nosotras aquí en la agencia día a día donde las transversales de género son uno de los pilares fundamentales en nuestra política en la búsqueda del empoderamiento de mujeres fines para dignificar y luchar contra los estereotipos vinculados al término mujer indígena y defender los derechos humanos y libertades de vosotras las mujeres indígenas también somos conscientes y admiramos vuestra lucha por el mal de Chiagas que como sabéis algunos utilizan como una tapadera de una realidad que no quiere ser otra más que la pobreza pobreza que ocasiona muertes que los países del norte fueron resueltas hace años por ello desde el norte nosotros nos encontramos en la obligación de pasar a la acción y no ser indiferentes hoy desde la agencia vasca de cooperación al desarrollo os animamos a seguir con vuestra lucha colectiva aquella dada por vuestros pueblos y organizaciones indígenas una lucha por la supervivencia y por el reconocimiento pleno de vuestros derechos para conseguir un mundo donde ser mujer no implique subordinación ni exclusión donde los derechos de las mujeres sean respetados y ejercidos porque no podemos pensar en la construcción de un mundo rebelde y nuevo sin mujeres rebeldes y nuevas por ello nunca más un mundo sin nosotras hoy con vuestra presencia aquí me habéis hecho recordar viajes a comunidades indígenas que hemos realizado desde la agencia que me hacen olvidar la injusticia que se vive en vuestros pueblos pueblos en los que no existe la prisa y donde todo es pausado donde el tiempo no tiene sentido porque una de las claves de vuestra supervivencia es vuestra paciencia y dignidad vosotras como miles de indígenas hoy un día más nos enseñáis que no hay que apresurarse sino que hay que confiar y descubrir pueblos que tenéis mucho que enseñarnos y por el contrario nada que perder excepto vuestras sonrisas por todo ello y para terminar en nombre de la agencia vasca de cooperación y de su directora deciros que nos sentimos muy orgullosas de mujeres como vosotras y de vuestra valentía y que en este campeonato en el que estáis participando lo importante no es ganar sino en avance social muchas gracias muy buenos días a todos y a todas es realmente para mí emocionante una emoción sin límites es que siento al dirigirme a ustedes porque traigo en mí la expresión de todas y cada una de las hermanas del momín y todas las mujeres de mi país y nos encontramos muy felices de poder visitar un país pero con una principal razón el hecho de que tengamos a nuestra presidenta mundial la doctora Pilar Mateo quien hace 12 años ha estado en nuestro querido pueblo Camiri concretamente en una comunidad como es Urundaite y un barrio de nuestra ciudad como es el Panamericano Alto con una brocha y una pintura con el que nos devolvió las ganas de vivir realmente no hay palabras para poder expresar que a partir de esos 12 años la trayectoria y el proceso en el que hemos venido trabajando con mucho esfuerzo eso que ella solamente ella nos ha podido inspirar nos ha podido guiar nos ha podido decir sí a la vida con acciones y eso es lo que hemos pretendido que pueda llegar no solamente quedándose en la ciudad o en los barrios sino llegando a comunidades tan lejanas como cuando allí de verdad no se puede siquiera tener la posibilidad de tener acceso a los servicios básicos no tenemos acceso a la salud a la educación en verdad duele mucho recordar pero hoy estamos para adelante hemos aprendido también de nuestra presidenta es que tengamos que ver la vida a partir de ahora de distinta manera porque vamos a cambiar la historia ese es nuestro compromiso y la experiencia del fútbol que hoy prácticamente con los goles que hemos metido nos invita a que podamos continuar trabajando porque nosotras las mujeres ya lo han dicho quienes han antecedido que a pesar de todo nuestra dignidad está ahí a pesar de todo lo que vivimos todavía venimos aportando en el proceso de la vida seguimos dando oportunidades de vida y lo que queremos es que nos ayuden queremos tener mejor vida mejor salud queremos que los que están atrás realmente puedan vivir bien tengo el orgullo de poder decir que en los lugares donde la doctora Pilar ha trabajado hace 12 años con el tema de la pintura hoy tenemos comprobado que esos niños de 10 de 12 años ya no tienen el Chagas eso es vivir eso es lo que queremos que hagamos las mujeres del mundo por las mujeres del mundo que no haya fronteras que nos tomemos las manos como hemos intentado hacerlo pero queremos hacerlo con muchas más para que podamos con ello vencer porque queremos vivir y las oportunidades sabemos que hay y sabemos también que hay gente muy buena gente que realmente siente esos valores que todavía nos han perdido y que todavía los vamos practicando y que si lo podemos en este momento poner en práctica otro será el mundo acá tenemos mujeres y quienes están allá seguramente con el corazón latiendo en este momento mujeres que tienen 10 que tienen 12 que tienen 8 hijos y que son la cabeza de su hogar trabajando diariamente en las condiciones más precarias pero por ellas vamos a trabajar por ellas queremos luchar y sabemos que lo vamos a lograr pero aquí está yo quiero pedir un aplauso porque ella es nuestra presidenta con mucho cariño queremos dejar en este lugar el vestido típico de las mujeres de la región que está confeccionado por ellas mismas y llevan el color de nuestra bandera de la región la bandera cordillerana así que voy a depositar para que lo tengan de recuerdo y también algo muy importante este es un tejido que las mujeres lo realizan en sus hogares este trabajo que ellas pueden hacerlo diariamente para ganarse el pan de cada día y que también nuestra institución el momín está trabajando para poder apoyarlas a ellas dándoles un poquito de apoyo y que tengan las condiciones de poder vender su producto fíjense como ellas a pesar de no haber estudiado a pesar de no saber combinar los colores a pesar de todas aquellas cosas pueden expresar en un tejido como este y en todas las obras que ellas hacen a mano los sentimientos que envuelven a todos los que vivimos allá todas estas figuras son elaborado por ellas combinando los colores pero que les nace solo del corazón por lo tanto esto es un símbolo también que se llama el bocó de nuestra región también que queremos dejarlo para que ustedes lo puedan tener de recuerdo y finalmente decirles nuevamente muchísimas gracias a todos nuestros hermanos españoles queremos decirles que en Camiri estaremos esperando invitándolos siempre allí en nuestra casa el momín el movimiento de mujeres indígenas del mundo que está trabajando y ya lo decía guiadas e inspiradas por nuestra líder nuestra directora mundial del momín haciendo un trabajo muy esforzado pero que está dando resultados ahora estaremos allí siempre pensando y recordando este tiempo tan bonito que hemos podido pasar de verdad los queremos mucho y quiero decirles de que que esto solo no quede en este día de discurso sino que podamos hacerlo mucho más en acciones muchas gracias bueno muchas gracias por estas palabras gracias Gracias por ver el video.